Llegó al país y ya está en el mismo golpe, Ismael Miranda está con nosotros Y viene acompañado de ese exquisito cantante de salsa dominicano, Don Alex, Alex, Alex Matos Que está con nosotros también, Dios mío, Ismael Miranda y Alex Matos en una combinación perfecta de salsa Esta noche que tiene la discoteca Jet Set, dígame Don Alex, cómo está usted mi hermano mío Bueno Jochi, indescriptible la emoción que siento al venir a esta emisora, obviamente a este programa Gracias hermano Y sobre todo al lado de la figura que me ha tocado venir con este peso Bueno, legendaria, legendaria, querida, de verdad Y respetada por sobre todas las cosas, por el gran trabajo que ha desarrollado durante más de 40 años maestro 45 na más, Dios mío, 45 años cantando Yo me siento Jochi y pienso ¿Tú no habías nacido cuando estabas? Absolutamente, yo no era un piropo Wow, Dios mío, mira que bien Entonces yo me pongo a pensar, si Dios me permite, me alarga la vida obviamente Y me permite que el público pues me siga apoyando y lograr lo que el maestro Ismael Miranda pues ha logrado en 45 años de carrera Pues sería una bendición definitivamente Que bueno, yo me alegro de eso y que estés aquí compartiendo, pero quiero que Ismael salude a todo el público Ahí nada más De este programa Jochi, gracias, 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 gracias Gracias Jochi por esta oportunidad tan bella de poder compartir aquí en la tarde de hoy con Alex De verdad que ha sido un día Bueno, acabamos de hacer el ensayo más caliente de la historia Eso era fuego Estuve, que hicimos, acabamos de hacer un ensayo, el más caliente en la historia de la salsa Ajá Una cosa pero calientísima ¿Pero por qué? ¿Se quemó algo en la discoteca? No, 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 por poco nos quemamos nosotros Ajá Pero mira, qué placer estar aquí en Santo Domingo Este, tuvimos la oportunidad de llegar para el homenaje a Pacheco que estuvimos aquí hace ya unos meses, ¿verdad? Sí Y de verdad que me impresioné mucho con el trabajo que está haciendo Alex Ajá Y decidí, pues, hacer un tema con él, un tema de Pacheco Ajá Y entonces estamos aquí ahora, este, pues, chequeando cómo está el final del tema y todas las cosas Porque eso ya salió, ¿verdad? Ya salió En Puerto Rico ya está sonando sabroso Y aquí también Y aquí también, y de verdad que estoy contento porque, este, no solamente tengo la oportunidad de compartir con un compañero joven Que, pues, que está, no, no puedo decir que está comenzando Sí Sino que ya comenzó a caminar y de verdad que lo más impresionante que quedé fue que es un compañero que, pues, tú sabes que es un muchacho humilde, tranquilo Y eso es bueno, porque yo creo que si un artista quiere ser grande, tiene que empezar, para ser grande, tienes que ser humilde Qué bien, eso es muy importante Y eso me gustó de él y por eso lo estoy apoyando Pero bien, 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 qué bueno Y no hay más nada Exactamente Ismael, entonces, tengo entendido que tú estás grabando una producción nueva de, creo que son algo así, con el 45 Epa Bueno, sí Bueno, mira, este, ya para agosto, para agosto yo creo que sí No me aquí, no denme mis cosas, que estoy arteando todo, yo sé todo Para agosto creo que sale nuestro trabajo, se llama Ismael Miranda, son 45 y es como una celebración de mis 45 años, entonces, este, estuve la suerte, el honor de poder compartir con Víctor Manuel como productor Ajá Y estamos, estamos contentos porque hemos hecho un trabajo de excelencia y esperamos que con este trabajo, pues podamos continuar velar nuestra trayectoria Ok, y en ese, ese, ese trabajo Ismael, tendrá, que te digo, temas nuevos, son temas viejos, arreglados, o sea, como, como, esas versiones que se hacen ahora Sí De temas que fueron éxitos en alguna oportunidad Si no, todos los temas son, estamos estrenando todos los temas, todos son temas nuevos, Ismael Miranda, son 45, pero este, pero no, 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 no vengo con un disco de, de canciones que ya, ¿verdad? De éxitos ni nada Si no, canciones que, inéditas que, que hemos hecho, y de verdad que estoy bien contento porque el Víctor ha hecho un trabajo de excelencia también, ha hecho un trabajo muy bonito Y yo creo que, pues, que yo creo que este trabajo va, 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 va a dar mucho que decir Ismael, ¿y cómo, 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 cómo está Puerto Rico? ¿Sabes que Ismael vive bien en Puerto Rico? ¿Le tiene su finca? 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 ¿De qué vaina San Juan? No, tiene su finca, está en una finca por allá Y si lo llaman, él baja, baja, entonces él baja, baja, solamente, solamente, ¿Dónde? Nueva York, Nueva York, oye, Orlando, Orlando A Ismael solamente hay una persona que lo saca de esa finca que no sea para trabajo, que es Gilberto de Antarrós, él lo llama, vamos a comprar camisa, vamos a comprar camisa No, porque pasa que Gilberto no le gusta, Gilberto no le gusta mucho el campo, es la verdad Imaginen que tú estás, ven, acompáñame allí, manito, y se va, a comprar camisa, ¿es o no es? Es así, es que Gilberto no le gusta mucho el campo, así que yo lo tengo que ir a la ciudad a verlo a él Sí, solamente, o pa' un show Sí, o pa' un show, pero mira, de verdad que estoy contento porque tengo la oportunidad de estar allí tranquilo, en esa finca que tanto me gusta, haciendo lo que me gusta Allí ahora puse mis oficinas para entonces no salir para ningún lado Ahora ya tu oficina está en la finca, allá Entonces tú te levantas a la mañana y la oficina Voy por la oficina Sí, 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 sí Voy por la oficina y puse un pasillo Es por ahí Dios mío Así que ahí estamos, pero estoy contento de poder estar aquí, de verdad esta noche va a ser una noche fabulosa Yo espero que todo el mundo, que esté en sintonía, que caiga allí porque la van a pasar bien Siempre, espérate, porque a mí me gusta, yo hago esos comentarios de maldad, porque siempre hay uno que dice Tú ves, ese no botó su cuarto Sí, 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 sí Como van a ver muchos tigres por ahí, que estaban con él en la falda Tú sabes lo que señores, vamos a estar claros Ismael, y perdóname Alex que estás aquí, quiero conversar contigo también Pero como que a Ismael, yo siempre le he tenido como, y creo que mucha gente, ese respeto Señores, Ismael estaba en la faña, señores, cuando eso estaba en Candela No en Candela, sino un carajito Un carajito Un carajito con todo el resto Con aquellos monstruos, ya tú sabes, y todo el mundo El mundo Ya tú sabes Y atrás, y atrás Dime Dime que la quiere Tú sabes que esa gente va a tapar más la reproducción Ese Nueva York de los años 70 Mamacita, esa salsa Tú sabes que uno se molestó con la película del cantante Porque él dijo, según la película, nosotros a veces tocábamos Los demás eran rojos, mujeres, drogas Según la película Era así, Ismael, era así Había una rumba buena Pero mira, déjame contarte Mira, en los años 60 En el año 66 Yo hice mi primera grabación Que fue con Joey Pastrana Que ese tema, Rumbó Melón Pegó en todo el mundo Entonces pues, ahí Yo me hice famoso En el primer Y después Con el segundo Este trabajo musical Pues fue Ahí subí como, ¿verdad? Subí un poco Porque entonces ya Larry Harlow me llamó Y entré con Larry Harlow Que era la orquesta de la Sí, era la orquesta Que estaba más de moda en ese tiempo Pero déjame decirte Que nosotros no la pasamos mal La pasamos muy bien Los años 70 Fue un momento El momento decisivo De nuestra música O se caía O se iba O se iba para adelante Y nosotros tuvimos que dar Una batalla tremenda Y parte de la batalla También a él era la gozadera La gozadera El tema ¿Cuál es tu poder decir Que es tu tema? Usted sabe que regularmente Los artistas tienen un tema Un book insigne Exactamente El más emblemático De tus temas Bueno, mira Es que Así se compone un son Es un tema Así se compone un son Poner un son María Luisa María Luisa Exactamente Y ese No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde Ese es muy duro Hay unos cuantos por ahí Yo Llegó al país Y ya está en el mismo golpe Ismael Miranda Está con nosotros Y viene acompañado De ese exquisito Cantante de salsa Dominicano Don Alex 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 Matos Que está con nosotros También Dios mío Ismael Miranda Y Alex Matos En una combinación Perfecta de salsa Esta noche Que tiene la discoteca Jet Set Dígame Don Alex Como está usted Mi hermano mío Bueno Jochi Indescriptible La emoción que siento Al venir a esta emisora Obviamente A este programa Gracias hermano Y sobre todo Y sobre todo al lado De la figura Que me ha tocado Bueno Legendaria Legendaria Querida De verdad Y respetada Por sobre todas las cosas Por el gran trabajo Que ha desarrollado Durante más de 40 años Maestro 45 45 45 Dios mío 45 años cantando Yo hago Yo me siento Jochi Y pienso Tú no habías nacido Absolutamente Yo no era un piropo Dios mío Mira que bien Entonces Yo me pongo a pensar Si Dios me permite Me alarga la vida Obviamente Y me permite Que el público Pues me siga apoyando Y lograr Lo que el maestro Ismael Miranda Pues ha logrado En 45 años de carrera Pues sería una bendición Definitivamente Que bueno Yo me alegro de eso Y que estés aquí compartiendo Pero quiero que Ismael Salude a todo el público De este programa Gracias 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 Jochi Por esta oportunidad tan bella De poder compartir aquí En la tarde de hoy Con Alex De verdad que Ha sido un día Bueno Acabamos de hacer El ensayo Más caliente De la historia Eso era fuego Estuve Que hicimos Acabamos de hacer un ensayo El más caliente En la historia De la salsa Una cosa Pero calientísima Pero porque Se quemó algo En la discoteca No 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 Por poco Nos quemamos nosotros Pero mira Que placer Estar aquí En Santo Domingo Este Estuvimos la oportunidad De llegar Para el homenaje A Pacheco Que estuvimos aquí Hace ya unos meses Verdad Y de verdad Que me impresioné Mucho Con el trabajo Que está haciendo Alex Y decidí pues Hacer un tema Con él Un tema De Pacheco Y entonces Estamos aquí Ahora Chequeando Cómo está El final Del tema Y toda la cosa Porque Eso ya salió En Puerto Rico Ya está sonando Sabroso Y aquí también Y aquí también Y de verdad Que estoy contento Porque Este No solamente Tengo la oportunidad De compartir Con un compañero Joven Que pues Que está No puedo decir Que está comenzando Si Sino que ya Comenzó a caminar Y de verdad Que lo más Impresionante Que quedé Fue que es un compañero Que pues tú sabes Que es un muchacho Humilde Tranquilo Y eso es bueno Porque yo creo Que si un artista Quiere ser grande Tiene que empezar Para ser grande Tienes que ser humilde Que bien Y eso me gustó Deli Por eso lo estoy apoyando Pero bien Que bueno Si no hay más nada Exactamente Ismael Entonces tengo entendido Que tú estás grabando Una producción nueva De Que creo que son algo así Con el 45 Epa Bueno Bueno mira Este Ya para Para agosto Para agosto Yo creo que Para Para agosto Creo que sale Nuestro trabajo Se llama Ismael Miranda Son 45 Y es como una celebración De mis 45 años Entonces Estuve La suerte El honor De poder Compartir con Víctor Manuel Como productor Ajá Y estamos Estamos contentos Porque hemos hecho Un trabajo De excelencia Y esperamos Que con este trabajo Pues podamos continuar ¿Verdad? En ese Trabajo Ismael Tendrá Que digo Temas nuevos Son temas Viejos Arreglados O sea Como Esas versiones Que se hacen ahora De temas Que fueron éxitos En alguna oportunidad Si no Todos los temas Son Estamos estrenando Todos los temas Todos son Temas nuevos Ismael Miranda Son 45 Pero este Pero no No vengo Con un disco De canciones Que ya De éxitos Ni nada Sino canciones Inéditas Que hemos hecho Y de verdad Que estoy bien contento Porque el Víctor Ha hecho un trabajo De excelencia También Ha hecho un trabajo Muy bonito Y yo creo que Pues que yo creo Que este trabajo Va a dar Un choque Es decir ¿Cómo está Puerto Rico? ¿Sabes que Imael Vive bien en Puerto Rico? Tiene su finca Tiene una finca Ah ¿Pero tú crees que Vaya a San Juan? No Tiene su finca Está en una finca Por allá Y si lo llaman Baja Baja Entonces él baja Baja Solamente ¿Dónde? Nueva York Nueva York Óyeme Orlando A Ismael solamente Hay una persona Que lo saca de esa finca Que no sea para trabajo Que es Gilberto de Antarrosa Él lo llama Vamos a comprar camisas Vamos a comprar camisas Y se va No lo que pasa es que Gilberto no le gusta Gilberto no le gusta mucho El campo Es la verdad Imaginen que tú estás Ven acompáñame allí Y se va A comprar camisas Es así Es que Gilberto no le gusta Mucho el campo Así que yo lo tengo Que ir a la ciudad Verlo a él Sí solamente Pero O para un show O si no Sí O para un show Pero mira De verdad que Estoy contento Porque Tengo la oportunidad De estar allí Tranquilo En esa finca En esa finca Que tanto me gusta Haciendo lo que me gusta Allí ahora puse Mis oficinas Para entonces No salir para ningún lado Ahora ya Tu oficina está en la fin Allá Tú te levantas A la mañana Y la oficina Voy por la oficina Sí, sí, sí Voy por la oficina Y puse un pasillo Por ahí Dios mío Así que ahí estamos Pero este Estoy contento De poder estar aquí De verdad Esta noche Va a ser una noche Fabulosa Yo espero que Todo el mundo Que esté en sintonía Que caiga allí Porque la van a pasar bien Siempre Espera Porque a mí me gusta Yo hago esos comentarios De maldad Porque siempre hay uno Que dice Tú ves Ese no botó su cuarto Sí, sí, sí Como van a ver Muchos tigres por ahí Que estaban con él En la fal ¡Ah! ¡Eh! 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 A Ismael Yo siempre le he tenido Como Y creo que mucha gente Ese respeto Señores Ismael Estaba en la faña Señores Cuando eso Estaba en Candela No en Candela Sino un carajito Un carajito Un carajito Con todo Con aquello Aquello monstruo Ya tú sabes Y tú el mundo El mundo Ya tú sabes Y él Para atrás Y atrás Vuelve Con Ismael El país quiere hablar Con Alex Matos Que está en este programa El mismo golpe Gracias por el cariño Gracias por las llamadas De llamadas De cariños Se revienta el panel Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De tanto cariño Y tantas llamadas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Revienta el panel A los buenas A los buenas A los buenas Sí, buenas Así buenas Mis respetos Para el señor Ismael Miranda Sus respetos Para el señor Ismael Miranda Ese señor Es fabuloso Tiene Muchas canciones Que le gustan A los dominicanos Y a Alex Para adelante Eres exitoso Muy bien Bueno Gracias Ambos a dos Buenas Buenas noches Buenas noches Primero felicitar a Alex Matos Por la compañía que tienes Un gran paso para tu carrera Definitivamente Y a don Ismael Gracias Quiero aprovechar que usted está ahí Para mandar un saludo a Nueva York A Joaquín Bello Que es loco con usted En los 70 y 80 Siempre estábamos salseando Un saludo para Joaquín Para Joaquín Ahí está A usted también se le quiere Internacional Buenas 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 ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? Desde el Bronx Nueva York Bronx Nueva York Dime Bronx Eso es Eh Para Hablarle a Ismael Al niño lindo de la salsa De una salsa que él tiene Que se llama Incompleto amor Ay Incompleto amor Incompleto amor Eso da romo Por todos lados Incompleto amor Dios mío No, no, no Incompleto amor Está donde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Anoche te vi llorando Las lágrimas rodaban por tu cara El mismo golpe Traté de ignorarte Más no pude Y quise saber Por qué llorabas Son tantas las promesas Que te hizo Y nada Pero nada Era así Aló buenas Uy Con eso se nace No se hace Que con eso se nace No se hace Buenas Así es que se llevan invitados Ocho Así es que se llevan invitados Ocho Buenas Aló Te va Eh Está bien Aló buenas Buenas Sí Un saludo Para esa eminencia Que tiene Ismael Miranda Ismael Miranda Me gusta una salsa de él Que se llama Con mi viejo amigo Wow Wow Ese es de Con Larry Harlow Con Larry Harlow Con mi viejo amigo ¿Cómo dice? Muy buenas noches Buen amigo ¿Cómo está usted? Dios mío Sí Ay no Señoría Estamos de este hombre Señoría Estamos de este hombre Yo recuerdo Que una vez La cama vacía No, no, no Una vez tú Estábamos en Divertido Que estabas con Gilberto Y tú hiciste Con el pucho de la vida Ay 40 40 40 No, no, no No, no No, no A lo buenas Sí, buenas Antonio A lo buenas Un saludo Un saludo Para el marido Oye Oye Yo lo vi Con el soldado Señores Yo estoy loco Yo le acabo de decirle a Antonio Para allá Que se calle Que estaba hablando No, no No, pero de verdad Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y digo Antonio Callate Que está hablando la gente Oye Ay, coño Pero es verdad Mira Yo te digo a ti A lo buenas Buenas Sí Mira Las leyendas Se escriben con muchas letras Esa es una leyenda Quiero que me hagas un chin ahí De la cama vacía Hermano Te quiero Wow Un poquito Un poquito Desde un tétrico hospital Donde se haya vinternado No, pero ya No, pero ya Esta voz Está allá arriba Buenas Oye Oye Buenas Más alto todavía aquí Oye, sí A lo buenas Cada vez está más buena Que esa voz Cada vez está más buena A lo buenas A lo Oye Una canción Que ese señor tiene Me voy Ahora Esa es otra Esa es una pieza Me voy ahora Tú sabes que siempre Hemos tratado el tema Aquí en el programa Pero eso influye mucho Ese repertorio O sea Tú tienes ahí canciones Para hacer esta noche Allá en Yesé Óyeme Y amanecer haciendo canciones Canciones Que todo el mundo conoce Realmente Sí, me piden muchas canciones Bueno Normalmente Como tenemos un espectáculo Que es de Una hora y media Dos horas ¿Verdad? Estoy dependiendo Pero este Yo trato Trato de De ver Cómo puedo complacer A la gente Algunas veces Pues lo que hago Es que me olvido Del repertorio Y la gente me pide Y yo trato de cantar Y que la orquesta Me trate de acompañar Si no están los arreglos Pero se nos hace difícil Muchas veces Porque son 45 años De carrera 89 producciones Que entonces ya tú sabes La cosa no es como antes Señores Estamos hablando Son números Internacional Buenas Y yo con un solo álbum Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Aquí en vivo Yo voy a cambiar Te voy a dar Los 45 años Y dame el año tuyo La buena esa Pero Eso incluye Los recolectados Buenas Tengo una llamada Internacional Buenas Buenas tardes Si buenas Le habla el comandante Cero Desde el aeropuerto Kennedy Desde el aeropuerto Kennedy Venga a aeropuerto Si A Ale Ale Que se ponga Que se ponga La correa fuerte esta noche Que va a ver En contra de un Un heavyweight Ok Yo no voy a pelear Que vaya Que vaya preparado Dios mio Voy a recibir Dos últimas llamadas Buenas Aló buenas Aló buenas Aló buenas Buenas Se cae Buenas Buenas No Mi amor Nunca Mi vida Felicitaciones A Ale Si Felicitaciones Te está escribiendo Una historia Si Ese señor que está Y el niño bonito De la familia Siempre será el niño eterno Si Y es el uno De los más completos Sonero y salsero Felicitaciones Gracias Mi amor Todo Está casi llorando Ay Dios mio Una última Una última Buena Si Dile el señor Que cante un bolero Tanto Dice Que yo Que quiero arrancar Beber tequila Bárbaro Dios mio Último Esta es la última Buenas Adelante Oye Dígame señor Y Ale Ale Mato Sabe Que va a Graviar Hoy ¿Verdad Que si? No Sabe El va a Graviar Y va a Salir Bien Comandante Mira Dábleme Del tema De ese tema Que habló Un caballero Hace poco Con mi viejo Amigo Se supone Que eso Viene Por una Cosita ¿Verdad Que si? No 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 Lo que pasa Es que Yo Tuve Muchos años Con la orquesta Harlow Y entonces Hice el tema El disco La oportunidad Así se compone Un son Hice varios Varios temas Y luego Quise hacer un disco Con Larry Con mis viejos Amigos Porque yo tengo Mucho que agradecerle A él Y eso lo hicimos Como un agradecimiento Ese Junte Él Hacía mi persona Y yo Hacía él también Que bien Excelente De verdad Señores Recuerden Esta noche En la discoteca Porque así que se llama Ya no hay que decir Es la discoteca Y el set Es la discoteca Para la discoteca Ya sabemos Esta noche En la discoteca Estará la orquesta De Alex De Alex Alex Matos Con Ismael Ismael Miranda Señores Es una fiesta De salsa Que tu no te puedes perder Este es un banquete Óyeme Que bueno Esto es una delicia Por donde quiera Grandes recuerdos Salsa del ayer Salsa de hoy Y estos dos grandes artistas De verdad Que son muy Importantes Representativos De la salsa Latinoamericana Guau Señores Esta noche En Jetsen Si no estás Si no estás